¿Te gustaría ganarte un código oficial 2022 de la nueva actualización de Halloween que nadie tiene? Pues lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos. Y recuerda también, pues bueno, seguirme en mis redes sociales que es muy importante para ganar los sorteos de final de mes. Así que sin más que decirles que comienza este video y gánense este codiguillo. Así que chicos, ¡sí! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD. Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video. Y la palabra secreta estará más adelante, guapetones, porque hoy les traigo una información bastante chida. Seguramente después de este video tendrán otros... bueno, espero subir los tres videos hoy. La verdad que hoy no tengo muchas ganas de subir videos, pero no importa, chavales. Aquí andamos, pues resulta que han sacado algunas informaciones de Halloween y demás. Ustedes saben que yo soy como la Gossip Girl, soy bien chismoso. Entonces, literalmente, cualquier cosita, aunque sea mínima que saquen, yo vengo y hago video. Ya ustedes saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan, weón? Pero bueno, chavales, aquí estamos. Pues les iba a decir que la verdad que veo PK... A ver, PK me da últimamente... No sé si a ustedes les pasa, pero yo que llevo casi... ¿Cuánto llevo? ¿Dos años en PK? Me da un poquito de sentimiento porque veo tantas cosas, weón. Veo tantísimas cosas. Y me acuerdo que cuando yo entré a PK, me acuerdo que, si no mal recuerdo, entré... La primera actualización que vi fue la de Navidad. Entonces, digamos, me da como sentimiento de tantísimas cosas que hemos pasado todos en el canal. Muchas actualizaciones. Entonces, me da sentimiento, chavales, porque yo sé que ustedes me quieren muchísimo y yo los quiero muchísimo a ustedes. Así que, pues bueno, siempre trato de que sepan que los amo mucho. Y les agradezco, chicos, todo lo que me han dado y todo lo que me han apoyado. Y los que me siguen apoyando, pues un beso. Ahora sí, chavales. Este, pues bueno, sacaron lo que vendría siendo una información de dos cosas. Primero que todo, de unos cofres de Halloween que se van a venir pronto y sacaron la información sobre algunos códigos gratis. ¿Qué tiene que ver esto? Pues con la actualización de Halloween. Pues resulta, chicos, que como revelamos hace unos días, pues resulta que PKXD se asoció con una empresa brasileña. Recuerden que siempre lo he dicho durante mucho tiempo. No sé si algunos se dan cuenta, pero si son nuevos en el canal. PKXD es un juego brasileño y la mayoría de gente que lo, digamos, los dueños o creadores de PK son de Brasil. Y pues bueno, la comunidad en cierta forma más grande es la de Brasil. Creo que luego la de Latinoamérica calcularía. Entonces, pues es normal que todo lo de Brasil salga primero. Creo que es más que obvio porque, pues bueno, es su sede. Es el lugar donde crean el juego, donde crean las actualizaciones, donde hacen todo esto. Entonces, chavales, obviamente Brasil está por encima de nosotros. ¡No sopan los macaquillos! Entonces, pues bueno, me han revelado unos amigos de Brasileira. De Brasileira, nada que ver. Bueno, de Brasileiro. Que, pues van a sacar unos códigos de Halloween. Estos códigos, chicos, van a salir muy, muy pronto. Y, pues bueno, lo que se ve un poquillo es que el primer código se llama HalloweenPKXD01. Esto sí no está confirmado si este va a ser el primer código. Ahorita lo probamos a ver por casualidad. Pero no creo que obviamente estén activados porque es que estos códigos son para Halloween, chicos. Adicional a que nos enviarán códigos a nosotros los creadores. Obviamente, como siempre lo han hecho. Entonces, este, ¿qué va a traer este código que les estoy diciendo? Pues resulta, chicos, que hay dos informaciones en sí. Les voy a revelar primero lo de los códigos, chicos. Al parecer se viene un código que va a haber las escobas. ¿Se acuerdan de las escobas que salieron el año pasado? Pues resulta que al parecer van a haber, creo que tres códigos para ganar escobas gratis. Hay gente que literalmente no tiene las escobas. Literalmente yo las tengo porque PKXD me las regaló. Pero si no me las hubiera regalado, pues no las tendría. Porque, pues, obviamente, como siempre lo digo. La verdad es que PKXD es bastante carito. Entonces yo, pues en lo personal, yo no invertiría mucho en el juego. Porque literalmente siempre hago lo mismo. Siempre me dicen lo mismo. Eh, weón, te puedes dar vueltas en el mapa. Es que, chicos, mis videos son informativos. Mis videos no son tanto de gameplays. Pero sí trato siempre de andar jugando, de que ustedes se diviertan y tal. Entonces, este, pues bueno. Esa es como mi misión principal en cierta forma de siempre, weón. Ay, Dios santo. Pero bueno. Este, esa es la primera información. Que se vienen, al parecer, tres códigos de escobas gratis. Eh, lo que se ve es la escoba. Hay una escobita que sale siempre en lo... Miren, les voy a enseñar, porque yo las tengo. Entonces les voy a enseñar más o menos cuáles van a ser las escobas gratis. Eh, porque digamos que en una pantalla estoy viendo más o menos, leyendo la información. Y en la otra, eh, pues estoy literalmente, chavales, eh, pues, pues, pues aquí, no, jugando. Entonces, pues les voy a enseñar cuál es la primera escoba, weón. Eh, dónde están las escobas que me las brinqué. Ay, Jesucristo. Miren, esta va a ser la primera escoba. Esta es la escoba como el de las personales, las que más me gustan. Esta va a ser la primera escoba totalmente gratis, al parecer. Después viene una que creo que no tengo. A ver, creo que esa escoba no la tengo, weón, ahora que me lo pienso. Porque no, efectivamente... Ah, perro, no la tengo, chicos. Hay una escoba que me hace falta, que es una escoba normalita. Parece la escoba de Harry Potter. Es como ver esta, pero esto es rojo. Y el palito viene siendo un palo de esto, literalmente. Creo que no la tengo, pensé que sí la tenía. Pero, ok, bueno, en mi caso, ese código me va a servir para ganarme esa escoba. Esta no, porque esta ya la tengo, chicos. Ustedes ven, esta escoba sí la van a estar regalando. Y esta está bastante chida. Es más, esta no sé ni exactamente... Creo que tendría que ser de este cofre, ¿verdad? Creo que tiene que ver algo con este cofre. ¿Será posible? Te damos la bienvenida, ¿te sientes con suerte? A ver, vamos a ver, ¿tendrá algo que ver con ese cofre? A ver, no, ahora no me deja comprar los cofres. Pero, weón, no, pues, no, pues, gracias. Pero, bueno, este, pues, la neta es que... ¿De qué trata esta escoba? ¿Me lo pueden decir en los comentarios? No me acuerdo, weón. Es que yo soy muy despistado. Y, literalmente, chavales, no, no me acuerdo. Pero, bueno, vamos a hacer un reto de las frutas. Mientras vamos aquí viendo. Y la otra información es que se vienen tres cofres... Eh, pero, weón, ¿qué es esto? Ahí tenía basura en el mostrador. Yo, porque el mouse me está reaccionando raro. Tenía basura porque acabo de comer, chavales. Nunca comen en su escritorio de la PC o en su escritorio de trabajo. La verdad es que, weón, siempre quedan boronitas de lo que comes. Y, pues, la verdad es que... Pues, ¡qué asco! Pero, bueno. Pero, bueno. Ahora paso todo el día diciendo, pero, bueno. Hay cosas que pasan, chavales. Cosas que pasan. ¡Mami, te amo! Un saludo para mi mamá. No sé por qué, pero, bueno. Cosas random que pasan. Y, bueno. La otra información es esa. La de los cofres, chicos. Se vienen tres cofres más gratis. Y, al parecer, viene dos cosas. Primero. Al parecer, creo que hay tres outfits de ropa de Halloween nuevos. Eh... Eso sí no los he visto. Pero vi a mi compa, el brasileño, el Brunots. El Brunots. Que subió un video de eso. Y, este, pues, sí, chicos. Al parecer, se viene ropita nueva. Eh... Lo que no sé es si esa la van a regalar. Y el tema de los cofres es, chicos, que se vienen tres cofrecitos más. Entonces, eh... Pues, siento... A ver, yo siento que van a venir más de tres cofres. Al final de todo, creo que las actualizaciones... Me acuerdo cuando empezamos en PKXD. Lo que daban de cofres eran como tres cofres en toda la actualización. Y ahora dan... Bueno, la última vez que vi, creo que íbamos como por el cofre 15 o algo así. 17. Ahora dan muchísimos, pero muchísimos cofres, chavales. La verdad es que ahora los cofres están como muy quemados. Eh... Hay demasiados... Literalmente hay demasiados cofres, loco. Pero no importa. Al final de todo, pues, es contenido. Es lo que a nosotros nos interesa. Y, pues, que nos regalen cosas. Yo, en lo personal, ya estoy... Tengo tantas cosas que no sé ni a dónde meterlas. La verdad es que, chicos, tengo casi 13.000 gemas. Tengo, creo que 3 millones de monedas, creo. A ver, vamos a ver. Tengo 3.150.000 monedas. Y tengo 12.178 gemas. Pero, bueno, lo importante es que tenemos muchísimo para gastar. Y tenemos muchísimo para gastarme. Yo creo que esto me lo voy a gastar todo en la actualización de Halloween, weón. Y adicional, pues, bueno, tenemos el paquete que podemos comprar monedas, literalmente, con gemas. Para el que no tiene monedas. Y le sirven las monedillas. Así que, chicos, después de este video tendrán otros. Así que recuerden verlos y vean los videos de ayer. Así que, sin más que decirles, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Chau.